¿La veis? ¿La veis? ¿La tengo más dura? ¡Que esto! ¡Buenos a todos, picoréxicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va ese día? Bueno, aquí estamos de nuevo en mi maravilloso setup con una iluminación de la hostia, los cachetes colorados ¿Por qué? Porque hace un frame increíble y estos días, cuando desayuno, en el momento en que desayuno se me ponen, o cuando como, se me ponen los cachetes así, como a Heidi, ¿no? Entonces, por eso. Muy maravilloso todo, ¿no? Muy visual. Entonces, nada, ahora fuera coñas, no es que tenga la cara dura que puede que sí, según se mire, no lo sé pero sí que sé que no he cumplido con mi palabra y os voy a explicar el por qué. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Si no visteis el último vídeo pues os dije que iba a retomar el canal ¿vale? Y que lo primero iba a ser subir un vídeo de la nueva sección Culturismo al Día ¿vale? Y no lo he hecho ¿Por qué? Vale, pues aquí es donde viene la explicación y os debo una disculpa y espero que me entendáis y creo que es lo mínimo que he podido hacer y explicaros eso que el canal sigue adelante. Simplemente me he vierto abrumado, ¿vale? Por la cantidad de contenido en la que me he vierto envuelto cuando he querido retomar el canal relanzándolo empezando con esta sección ¿vale? Que os he comentado ¿Por qué? Quería empezar la hora aún a sabiendas de que me iba a ir directamente en todo un Mirtero Olimpia ¿vale? Que es el campeonato más prestigioso del culturismo es como si hablamos de la Champions en fútbol pues eso ¿no? Para los menos así abezados Entonces claro, o sea yo quería realmente empezar para después del Mirtero Olimpia ya tenía todo enfocado para empezar el programa ¿vale? La sección pero claro era muy goloso teniendo la Olimpia y decir hostia, es el momento para pegar un buen tirón ¿no? Hablar del Mirtero Olimpia compartir todo el contenido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues os explico Me he vierto abrumado ¿vale? He petado pero he fallado estrepitosamente o sea, he petado como no os imagináis o sea ya de por sí una semana normal lo que es buscar todo el contenido organizarlo ¿vale? recopilarlo y hacer lo que es el vídeo la edición ¿vale? Ya de por sí cuerta ¿vale? Es mucho pues imaginaos en todo un Mirtero Olimpia imaginaos que vais el primer día a un gimnasio ¿vale? pesando 50-60 kilos y queréis pues eso no tenéis ni una onza de múrculo y queréis empezar haciendo una sentadilla con 200 kilos pues con 6 repeticiones o un ejemplo mucho más tonto más simple para todo el mundo ¿no? No sabes has cogido la bici en tu vida y vas el primer día y quieres hacer el caballito hostia, pues no primero la torreditas luego le quitas una luego te empujas papá luego te sueltas luego te caes ¿no? Todo poco a poco paso a paso entonces ¿qué pasa? Que yo he querido empezar con todo el Mirtero Olimpia que es eso o sea empezando la casa ya por el tejado ¿no? O sea he querido empezar a lo grande ¿y qué pasa? Que me he pegado la hortia ¿vale? Básicamente he petado cuando he abierto la cantidad de material que había para el Mirtero Olimpia o sea ya tengo claro que cuando llegue el próximo Mirtero Olimpia a un campeonato de estas características el contenido tiene que ser prácticamente diario ¿vale? porque hay una cantidad de material o sea que era o sea el fin de semana del Mirtero Olimpia para mí ha sido imposible o sea prácticamente he estado todo el día todo el día o sea antisociable o sea todo el día en el que cuando no he estado trabajando o no he estado entrenando he estado enfocado en el Mirtero Olimpia en ver todo el material o sea ha sido un fin de semana de locos o sea es un fin de semana de céntrate en el Olimpia únicamente entonces si encima me tengo que poner a recopilar el material a avisionarlo todo a analizarlo a mostrarlo a hacer la edición o sea es que literalmente ni aún durmiendo en un vídeo semanal no se recoge todo ni aún dejando de dormir y aún así o sea como que no sabía muy bien cómo hacerlo ¿vale? ¿qué os digo? o sea lo siento he petado he petado y he fallado y no está mal tampoco en reconocerlo ¿vale? o sea de todas las cosas se aprenden en la vida y no pasa nada y ya está entonces ¿qué pasa? pues eso que ni aún durmiendo creo que me hubiera dado tiempo y sinceramente no iba a sacrificarme tampoco mi tiempo de descanso ahora mismo teniendo prioridades ¿cómo son mis prioridades? primero con el trabajo o sea no puedo dejar mi trabajo para centrarme en el canal de YouTube y parar todo ¿vale? de primeras pudiendo esperar un poco y hacerlo todo mucho mejor y poquito a poco paso a paso como hay que hacerlo ¿no? no me voy a sacrificar mi trabajo porque para mí es lo que me sustenta y lo que me da mi felicidad y no voy a quitar mi tiempo de trabajo no tiene ningún sentido es lo primero y luego también por mi preparación a nivel deportivo lo que son los entrenamientos y todo eso pero no iba a dejarlo o sea es que no tiene ningún sentido entonces ya cuando llegue el próximo Mirter Olimpia ya tendré más experiencia con el canal con el programa con la sección ya sabré muy bien cómo enfocarlo todo ya tendré esa experiencia ¿vale? ya tendré más bagaje ya tendré más estaré más robado entonces una vez que ya empiece con el canal o sea con la sección ya iré sabiendo cómo llevarlo seré más experimentado y ya me resultará mucho más sencillo a medida que vaya ganando esa experiencia con el contenido un flotito lo siento acabo de desayunar como os digo entonces eso ¿vale? simplemente pedir a os dir culpas entonces he preferido al final que pase todo el embrollo del Merter Olimpia para empezar con el canal que ya no haya campeonatos a la abierta o sea empezar con que haya menos material ¿vale? de esa forma sea mucho más sencillo a nivel de recopilación y a nivel de trabajo de edición y de análisis y demás pues va a ser más breve todo y empezar digamos por lo bajito va a ser más sencillo para que luego cuando ya lleguen momentos cúlmenes así como un campeonato como un Arnold Classic de Ohio o un Merter Olimpia pues ya sí que ya tenga más experiencia y ya sí que sepa cómo abordarlo y os digo esas semanas son de varios vídeos semanales porque si no en un vídeo semanal es imposible recopilarlo todo ¿vale? y va a ser una sección seguramente dedicada pues solo al campeonato como tal ¿vale? así que eso la sección sigue adelante ¿vale? todavía no la hemos iniciado pero exactamente ya para año nuevo ¿vale? ya empezaríamos con el primer vídeo y si no es no sé cuándo estaréis viendo este vídeo si no es para el próximo domingo será para el siguiente lo que sí tengo claro es bueno sí estamos a a ver que tengo aquí el calendario os digo exactamente ¿vale? este vídeo seguramente lo estáis viendo pues domingo 27 de diciembre ¿vale? pues el 3 de enero no sino para el 10 de enero ya sería el primer programa ¿de acuerdo? entonces para la semana que viene porque os prometí mínimo ese vídeo diario de sección de culturismo al día y si no además aparte otro tipo de material pues tengo aquí material preparado ¿vale? que para el domingo día 3 ¿vale? voy a subirlo y vosotros lo vais a elegir ¿vale? entonces tengo una entrevista con Jaime Jiménez Cacho uno de mis ayans ¿vale? que es una entrevista muy interesante entre cómo hablamos cómo pasó de la anorexia a conseguir el cambio mental que ha conseguido y a ser un influencer como está haciéndolo hoy día ¿vale? Jaime Cacho si no lo conocéis pues os dejo su cambio en la cajita de la descripción de este vídeo ¿vale? LCS Humberto y demás seguro que los que me conocéis por Instagram y demás a él lo conoceréis seguro y también tengo una entrevista muy personal que me hizo para su podcast Sergio o Sergio VLC mi amigo Sergio ¿vale? entonces vosotros decidís cuál es el próximo vídeo que queréis ver si el directo que hicimos para Instagram de Jaime y yo hablando sobre ese caso o si queréis ver la entrevista que me hizo para su podcast muy personal de Sergio ¿vale? incluso hablábamos de química hablábamos de todos los aspectos todo sobre mi vida en general una entrevista muy personal y muy guapa muy guay entonces vosotros decidís ¿vale? cuál es el vídeo que queréis ver y eso será lo próximo que veáis y ya así hablando un poquito vamos a para aportar también algo más allá del meramente contenido informativo que os estoy diciendo ¿no? el por qué ha pasado esto pues quería hacer una pequeña reflexión con lo haciendo todo esto y es que realmente muchas veces ¿vale? tememos al fracaso y tememos a lo que es fallar en algo y no pasa nada o sea ten miedo a no intentarlo porque si no lo intentas es cuando sabes que no lo vas a conseguir entonces lo mejor que te puede pasar es fallar en algo porque si fallas tú vas a saber detectar cuáles son los errores que te han llevado a ese fallo que más que fallo no es un fallo es una experiencia es un aprendizaje y así es como tienes que quedarte con ello entonces de ese aprendizaje aprendes pues lo primero cómo no volver a hacerlo para no volver a equivocarte y volver a fallar estrepitosamente como ha pasado conmigo ¿no? entonces una vez que tú adquieres ese aprendizaje poquito a poco vas ganando esa experiencia y esa experiencia es lo que te va haciendo pues experto precisamente en esa materia en concreto que tú en la que te has avanzado o te has abezado a iniciar ¿de acuerdo? entonces eso es con la experiencia y con el aprendizaje que tenemos que quedarnos o sea y con lo que tenemos que quedarnos de todo esto o sea que no tengáis miedo al fracaso no tengáis miedo al fallo sino siempre hay que intentarlo en la vida y aunque las cosas no salgan como realmente pensáis o queréis que salgan tan perfectas como queréis que salgan si no lo intentáis nunca vais a aprender cómo hacerlo y si falláis es lo mejor que os puede pasar porque como os digo vais a aprender realmente a cómo hacerlo ¿vale? y poco a poco ir puliendo para que cada vez sea además mejor en base a prueba ensayo y error ¿vale? que es realmente como se aprenden a hacer las cosas en la vida así que simplemente esto yo me quedo además tenemos que quedarnos con otra cosa y es que realmente no es que me dé igual ni me da la pele ¿no? o sea simplemente porque coño de hecho ya os digo o sea pido disculpas porque no he cumplido mi palabra pero lo he intentado creedme pero me ha sido inviable o sea me he petado ¿vale? me he vuelto abrumado como os he dicho y entonces hay que pensar que cuando os enfrentáis a una situación también así en el que no sabéis muy bien cómo gestionarlo y demás simplemente tenéis que enfocaros en qué es lo que está en mi locura de control o sea qué es lo que puedo controlar de esta situación que se me ha descontrolado pues enfocaros en hacer lo que podéis hacer para controlar lo que vosotros podéis controlar y aquello que escape de vuestro control que no podéis controlar pues simplemente dejadlo al azar porque no depende de vosotros es decir por ejemplo estamos ahora mismo por ejemplo en el tema de la pandemia ¿no? y la cuareterna y todo eso entonces imaginaos pues os dice bueno no tenéis tenemos ciertas restricciones de no poder salir a la calle a tal hora tal no sé cuántos vale ¿qué podéis hacer contra eso? nada no podéis hacer nada o sea simplemente hacerlo y punto ¿qué podéis hacer para revertir esa situación? pues ¿qué está en vuestro control? pues por ejemplo sed responsables ¿vale? sed preventivos ese tipo de cosas que están en vuestro control simplemente las hacéis y ya no podéis hacer nada más entonces ¿para qué te vas a rayar y te vas a complicar la cabeza pensando en qué cosas se escapan de tu control que hay que ver que no puedo hacer no céntrate en lo que tú puedes hacer para ello en este caso por ejemplo no he podido he petado bueno vale ya está pues ahora voy a centrarme simplemente en hacer lo mejor posible para la próxima vez y como digo en no verlo como un fallo sino como una experiencia un aprendizaje que eso es de lo que se trata en la vida no hay que ver no hay que tener ese miedo a fallar no hay que tener ese miedo porque realmente es el fallo digamos lo que nos hace aprender en la vida como hemos dicho ¿no? así que quedaos un poco con esta experiencia ¿vale? que creo que es lo que realmente quiero que cale ese mensaje ¿no? y nada más no sé si por lo menos eso os servirá un poquito a muchos y demás para cambiaros un poco el enfoque un poco el punto de vuelta y eso centraros simplemente en lo que puedes hacer para controlar aquello que querés cambiar o mejorar y lo que escape de vuestro control pues no lo penséis mucho porque no sirve de nada encabronarlos en hostia que mal va esto no puedo hacer nada para cambiarlo pues si no puedes hacer nada para cambiarlo mejor no lo pienses mucho porque no tiene ningún sentido no vas a hacer no vas a cambiar nada ¿no? es como que hace poco por ejemplo también otro ejemplo me pusieron una multa ¿vale? porque mi coche lo tenía aparcado en una calle así adyacente y claro pusieron un aviso de que una grúa iba a pasar por una obra que había y tal una grúa un camión perdón un camión grande y ni yo ni otros cuatro bueno dueños de otros coches que había en esa fila de coches nos dimos cuenta no vimos ese cartel entonces ¿qué pasa? pues que se llevaron los coches la grúa básicamente y claro es como que os tiras pero ¿por qué? si ni siquiera me he enterado entonces claro la queja a la policía tal no sé cuánto sí pero es que claro ¿qué puedes hacer contra eso? o sea la multa está o sea ¿qué puedo hacer? si ya la multa está el coche lo tiene la grúa tengo que ir a recoger el punto y pagar ¿qué puedo hacer? pagarle a la grúa y pagar la multa y ya está no puedo hacer nada más porque ¿qué voy a hacer? voy a remover cielo y tierra por una reclamación para que luego tarde tres meses si a lo mejor luego la multa sea el doble ¿para qué? si es que no puedo hacer nada más y para qué que es una putada tener que pagar 200 pavos y tal de multa más la parte de la grúa sí es una putada pero ¿qué voy a hacerle? si es que no puedo hacer nada más lo pago y ya está y mala suerte si es que así es la vida ¿para qué me voy a complicar? hostia ¿qué mala suerte tengo? ¿para qué? ¿para qué me voy a encabronar? si es que no tiene ningún sentido lo que haces es ponerte peor y empeorar mucho más el cuadro haz lo que esté en tu control y ya está y lo demás no puedes hacer nada entonces simplemente no te compliques la cabeza porque ya de por sí demasiado complicada es la vida para que te compliques tú la compliques tú aún más ¿vale? simplemente centrate en hacer lo que puedas hacer y lo que no puedas hacer ni lo pienses porque no tiene ningún sentido así que nada espero que este vídeo os haya servido y lo he dicho vosotros decidís qué vídeo queréis ver ¿vale? si el de Jaime o la entrevista con Sergio y me contáis me lo dejáis aquí en los comentarios y en función de cuántos más comentarios para Sergio o para Jaime pues ese será el próximo vídeo que veáis y creo que nada más bueno sí felicitados en la Navidad a todos porque estamos a día 27 hace un par de días ha sido la Navidad y no sé si veréis este vídeo pues antes de Nochevieja y si es así pues feliz año a todo el mundo espero que el 2021 sea mucho mejor que el 2020 que ha sido un poquito difícil la verdad un poquito raro así que sea desde que parte del mundo me veáis sé que pues eso que estéis pasando unas felices fiestas con vosotros o sea con los vuestros y demás y poquito más así que 2021 venga cargado de nuevas experiencias nuevos aprendizajes y sobre todo mucha prosperidad y mucha salud que eso es lo más importante siempre disfrutad de los vuestros con cabeza que ya sabéis en la que estamos viviendo ahora mismo así que no no hagamos que se venga una peor todavía en 2021 por favor gracias a poder ser así que nada que muchísimas gracias a todos por estar ahí espero que que me entendáis un poquito creo que se entiende un poquito la situación vale me he vuelto abrumadísimo con tanto contenido y ha sido inviable pero todo sigue adelante y aquí estamos el canal sigue y nada espero que hayáis echado un buen rodito conmigo y poco menos vale así que nada que nos haya servido el contenido y lo dicho decidid en los comentarios que vídeo queréis ver y no me revido más que ya no sé ni lo que cojones estoy diciendo así que nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre a tope ortiga vamos a ver